Recién le hacíamos mención las elecciones en Chaco, también en la provincia de La Rioja y en Corrientes, aquí en esta provincia nos quedamos. Eduardo Tazano, representante de Cambiemos, le ganó al actual intendente Ríos, Fabián Ríos, por un poco más de cuatro puntos. Informe de nuestros enviados. Eduardo Tazano, el candidato de Cambiemos, fue electo intendente de la ciudad de Corrientes y se convirtió en el primer triunfo del gobierno nacional en el calendario electoral 2017. Felicitados por el presidente Mauricio Macri, el gobernador Ricardo Colombi y el jefe comunal electo celebraron el triunfo. Se dio con mucho trabajo, por varios factores. Primero la convicción, segundo la necesidad de unir el municipio, la provincia y la nación, el tercero, el marco de la alianza y el trabajo de la gente, el convencimiento del cambio. La verdad que muy contento, muy agradecido a todo este gran equipo que fue Encuentro por Corrientes Cambiemos. Trabajamos el primer día con la convicción de que queremos cambiar la ciudad y sumar a la capital de Corrientes al cambio que se está produciendo desde la nación para todo el país. ¿Qué le dice a los vecinos y qué le dijo el presidente? A los vecinos que vamos a trabajar en conjunto para mejorar todos los aspectos de la ciudad, para tener una ciudad amigable, moderna, sustentable, dentro del marco, como decía el gobernador, del eje municipio-nación-provincia y ofrecer el futuro que tanto queremos todos. La desazón y la impotencia se juntaron en el búnker del justicialista Fabián Ríos. Fue una jornada cívica en la cual se destacó además la implementación de la boleta única electrónica en algunas mesas del electorado correntino. Bueno y vamos a ver qué sucedía en el resto de las provincias, en Chaco y en La Rioja. En el Chaco, el frente Chaco merece más. La ventaja era desde temprano que la obtenía un 50.09% de los votos en estas primarias abiertas, simultáneas y obligatorias que se celebraron en la provincia para elegir candidatos a diputados en las legislativas del 23 de julio. Por su parte, cambiemos, obtiene un 33.49% con la lista a Chaco. Así las cosas, baja participación y demoras por ausentismo marcaron esta elección. Por otro lado, tenemos a lo que sucedió en La Rioja. Con una participación de 60% del padrón, se renovaron 18 bancas de diputados provinciales. El PJ se impuso de esta manera. En las elecciones, según proclamó en conferencia de prensa el mismo gobernador Sergio Casas, reconoció la coalición Cambiemos por el Peronismo. Y junto a Casas, el diputado nacional y presidente del PJ, Véder Herrera, anunció la victoria electoral que Cambiemos reconoció a través del flamante diputado provincial electo, Gustavo Galvan.